Esto no es nuevo. Los partidos tienen siempre la tentación de invitar a famosos de la farándula o del deporte para ganar votos. Esto ha ocurrido por décadas. Aquí en Morelos, sin embargo, yo veo que hay un problema mayor, porque la popularidad del querido exfutbolista blanco, me parece, y es una opinión que hago con mucho cariño y respeto, puede llevar la degradación política de Morelos a su máxima expresión. Yo creo que en Morelos han ustedes experimentado durante varias décadas un proceso de degradación de la clase política. Ha habido alternancias de varios partidos. Ustedes ya han recorrido todo el espectro, casi todo el espectro de partidos políticos, a nivel estatal y a nivel municipal, y hemos visto que la inseguridad aumenta, hemos visto que la corrupción aumenta, hemos visto que la provisión de servicios públicos es deficiente, uno ve las calles de Cuernavaca y es lamentable lo que ocurre. Esta joya del país se nos está yendo de las manos. Y de repente la sociedad morelense, en su desesperación, yo supongo, ven un famoso, la posibilidad A, de vengarse de los políticos, B, de pensar que ahí sí está la solución, o simplemente es un acto de rebeldía y de decir, ya no tengo esperanza de nada, así es que mejor que gane quien es alguien simpático. Y eso los va a llevar, creo yo, si se concreta esa posibilidad de que sea el próximo gobernador, de verdad lo digo con mucha preocupación, yo creo que Morelos va a llegar a niveles de degradación no vistos en ningún lugar del país. Yo veo dos entidades con mucha preocupación, que es Morelos y Chiapas. Lo que se ve aquí, de lo que he entendido, de lo que me han comentado, que es la deslealtad de los políticos respecto a sus partidos, el llamado transfugismo, la falta de cualquier sentido de pertenencia, respeto ideológico, creencias, convicciones de los políticos en general, el chapulineo, transfugismo, tiene una causa, no son los partidos. Morelos ha gestado una sociedad profundamente clientelar, con liderazgos intermedios que al amparo de la justicia o al amparo de exigir derechos, están lucrando y están generando una enorme corrupción social en Morelos. Y esa corrupción social se vislumbra en que tienen ocho candidatos a gobernador, tienen un transfugismo, una enorme corrupción. Entonces, los partidos simplemente son reflejo de un problema muy grave que se está gestando en la sociedad de Morelos, claro, derivado de la violencia, derivado del crimen organizado, la falta de oportunidades, la marginación, la pobreza. Yo lo veo con mucha preocupación, de verdad, China.